Ven a Smiling Games, especialistas en diversión activa. Dale tu carta a Santa y pasa horas de alegría en nuestro gran centro de entretenimiento. Recuerda, puedes festejar con nosotros tu cumpleaños o evento social. Ven a Smiling Games en Plaza Olimpos, Calzado Colón, número 100 Norte, en Torreón, teléfono 722-8284.